Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los jefes de Kansas City son los ganadores del Super Bowl 54, tras vencer a los 49 de San Francisco con marcador de 31 por 20, gracias a un excelente cierre del equipo de la conferencia americana, que pudo levantarse de una desventaja de 10 en los últimos 6 minutos. Esta fue la graduación sin duda del extraordinario mariscal de campo Patrick Mahomes, quien después de lesiones y algunos problemas, pudo consolidarse con el equipo de la punta de flecha, y fue suficiente para vencer en el mano a mano a Jimmy Garoppolo, que se equivocó en el momento importante del partido. Con esta victoria, terminó una sequía de 5 décadas de los jefes sin levantar el Vince Lombardi. Los Esmeraldas de León se afianzan en la primera posición de la Liga MX, tras vencer como visitante a Monarcas Morelia en un partido complicado, donde una vez más los leoneses demostraron que juegan con la misma convicción, tanto de visitante como de local. El ecuatoriano Ángel Mena abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, Monarcas igualó con anotación de Aldo Rocha al minuto 10. Y en la parte complementaria, el chileno Jan Meneses, con otro tremendo gol, selló el triunfo para la fiera, mientras que el peruano Pedro Aquino no terminó el partido, ya que fue expulsado casi al final. La ciudad de León tendrá una nueva etapa callejera que se realizará el viernes 13 de marzo, arrancando desde la Plaza Expiatorio, continuando por la calle Madero y posteriormente llegando al control que estará a unos 400 metros del arco de la calzada, pasando la avenida de las Américas. Esto con la intención de acercar el rally a la gente del municipio que por algún motivo no se ha acercado a este deporte. En términos de kilómetros no es la más importante, pero en términos de interés para la población yo creo que se vuelve muy, muy importante. Nos ha faltado acercarnos a León para que los leoneses se pongan la camiseta, así como los de Guanajuato que se ponen la camiseta. Yo creo que es una gran idea del alcalde de acercar el rally al público. Tenemos la idea desde hace mucho y nunca nos habíamos lanzado porque es un reto. Son muchas calles, hay que cerrar, hay que hacer mucho trabajo y a veces pues ya dijimos bueno, mejor lo dejamos cuando el año que entra y ya, bueno, ese año que entra ya llegó y afortunadamente hay muchas ganas del municipio, muchas ganas por parte del alcalde y yo creo que va a ser un gran, gran evento y va a cambiar la visión que tiene León del Rally. Con un gran éxito se realizó la última lucha de la feria con la participación del inigualable estelar Elea Park, quien no pudo contener las lágrimas tras las muestras de cariño de la afición leonesa que se entregó en todo momento al combatiente. Con el apoyo absoluto de todo el público que se encontraba en la feria, Elea Park se impuso en la tercera caída a Máquina Infernal Segundo. Sin duda muchísima información y esperamos que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx. Hasta pronto.